Hey, 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 oh, yeah. Yo bajé Free Fight, con más dinero que existís, no hay una mochila que yo traje de Dubai. Yo bajé Free Fight, con más dinero que existís, no hay una mochila que yo traje de Dubai. Yo bajé Free Fight, Free Fight, Free Fight. Yo no soy Free Fight, yo soy Etri Fighter Aquí ninguno somos palomo, aquí somos canter Dejen de hablar disparate Que ustedes se la dan en tigre Pero son guaremates Oye, déjame decirle algo al que me envidia Querían que mi mujer fuera del coro Eso le quilla porque yo le dije que no Oye, tú no entiendes mamá huevo Que ese toto lo controlo yo Y donde quiera que me monto yo lo rompo Tú mueves tranquilo pero soy un loco Manito yo nunca ando roto En el rey yo soy la para Y en mi cuello soy un monstruo Donde quiera que me monto yo lo rompo Tú mueves tranquilo pero soy un loco Manito yo nunca ando roto En el rey yo soy la para Y en mi cuello soy un monstruo Con Chalón que nos roncamos siempre andamos bonitillos Un peluquero a cuarta no dobla con el cerquillo No te pases con el coro que andamos con el martillo Y cuidado con un paquete que la saco y la ratrillo Tu mujer me está llamando que le monte la que hay Yo no soy sivaeño y te la voy a desbaratar Y yo bajé free fry los diamantes de Dubai Mírame el cuello y la muñeca brillo más que 169 No me vendo ni me fijo en ustedes no confío Me sacaron su careta y dije que eran de lo mío Yo le paso por el lado y tengo los vidrios subidos Porque ustedes no dan nota ni con par de versos míos Me metí en su monopolio y luego lo controlo yo Aquí nadie tiene gripe pero si tenemos to' No me junto ni me ligo porque se viraron to' Ustedes ni son originales pero es que ustedes no no Gente negro, fuego a discreción, alma de acción simple Tu crees que te va a salvar si en el pecho te meto 15 Con diplomado en saltapatio más que el de los lince Mami siempre aconsejándome que no tenga compinche Y yo le puse caso pero en cierto punto no Y se coro con mala juntiño un poco me daño A veces solamente le doy gracias a Dios Porque prefiero empuñar un micro antes de manga una glove Si la agarro no tengo paciencia, sufro de demencia Si salimos ejecutarte te dan piso hasta en la iglesia No importa que llorando tú pidas clemencia Te llegó el día y la hora, te firmamos tu sentencia So, Bajé Free Fight Fue que bajamos diferente Ahora so' muert dicta, ante Delincuente Ahora damos que donde frenamos la parra se siente No te voy a mentir mi bro Que, que heavy se siente Andas full de dinero y con ropa diferente Antes los cueros rebotaban, ahora me llaman pa' entregar Hoy que mato cinco diferentes sin pararle a na' Hasta tu mujer me dice, negro, qué bueno tú estás Te la mato y te la mando pa' tu casa de granada Mi loco, y lo que me cura es que la tipa está dura Me dice que tú eres un maniquí y que tú nunca le ayudas Y siguiste creyendo que tú eres la figura en el gimnasio Dándole a pecho y yo dándole sin duda Es que los tiempos cambiaron Ya no soy el mismo visto caro Ustedes por envidia fracasaron Se quedaron prendas, no en el aro, porque no trabajaron Yo bajé free, pa' hay cuatro salas y un batusai Bajé en un coro de escuadra y una muña pendrolai Por más que tengan chupas, ninguno son de mi site Cuando hacemos un pvp, hoy se tienen que embalar Tengo caco, paredes, paredes y M16 Soy D-Way, comienzo el chavo con la movita en play Soy el rey, por más que me tiren no van a poder Ahora no doblecares, en ingreso en doble face Clasificatoria, ya andamos en patrulla Tenemos la chanta, el dinero, el diamante y la hicimos suya Clasificatoria, ya andamos en patrulla Tenemos la chanta, el dinero, el diamante y la hicimos suya Yo bajé free, pa' hay, dando candela hasta que me queme El que me critique, abaje y mame Muchos caretuces pintando, dije que ellos son reales Pero los que son no es M Mejor ponte claro, pa' de uno no bajarte a viva Tu mujer es ya la que me tira Ya no estoy en gente, loco porque yo voy pa' la cima Cuando tú lo hagas mejor que yo, tú me tiras Muchos envidiosos me viven tirando Y a la hora de la verdad, ellos están mamando El brinca por ni en esta vuelta, está abusando Y a los caras, tú se los estás matando Muchos envidiosos me viven tirando Y a la hora de la verdad, ellos están mamando El brinca por ni en esta vuelta, está abusando Y a los caras, tú se los estás matando Yo baje y free fire, o más dinero que si tíк哪 hay Una mochila que yo traje de Dubái Yo baje y free fire, o más dinero que si tík intestines Una mochila que yo traje de Dubái Yo baje y free fire, free fire Una mochila que yo traje de Dubái Yo baje y free fire free fire Free Fire, com a dinero que si tík fingerna ¡Gracias!